¡Hola! ¡Buenos días! Sé que están todos juntos Hablando de lo que pasó Desde lejos puedo sentirlos Subiendo todo el perfil Planeando algún contraataque Que los pueda convencer De los que nos cicatrizan Si la herida puede crecer Caminando por las calles Y humedecen esta tarde Mientras me quiebre La revancha es implacable Para ver como todo pudo ser Sé que están separados Hablando de lo que pasó Pensando en cómo hacer que siga haciendo ruido Por fin ya se terminó Caminando Por las calles Y humedecen Esta tarde Mientras me quiebre La revancha es implacable Para ver como todo el tiempo lo repiten Todo el tiempo se repiten Todo, para ver si me quiebro